Mira, te voy a decir algo que nadie lo sabe. Juan Manuel Márquez en la pelea con Pacquiao, la última, lo fui a levantar en la mañana como de costumbre para checar el peso y se molestó un poquito conmigo, pero me dijo, no, no sabes pesar, pero es necesario pesarlo. Y si te digo lo que pesó en la mañana, ahí en el cuarto, pesó 139 libras. Y le dije, oye, no puede ser esto, necesitas comer algo No, no tengo, necesitas más Y entonces le pedimos, tomó avena, unos panecillos Y ya subió un poco de peso Nunca rebasó la división welter a la hora de subir al río Y Paquiao subió en una libra arriba de peso welter Hablamos él y yo Juan siempre escuchó lo que yo le decía Y le dije que había escrito con letras de oro El triunfo que tuvo fue histórico Y que lo que había hecho con el pico no debería de borrarlo con la cola Y gracias a Dios me escuchó Hizo una pelea de despedida para la afición Que lo encumbró en el fórum de Los Ángeles Y automáticamente no quiso pelear A pesar de que cuando yo estuve en Inglaterra con Rey Vargas Se acercaron a mí para ofrecerme la revancha con él En Emiratos Y había un super sueldo para él Pero Juan me dijo Me dijiste que no y es no Y me dio mucho gusto Y ahora que están de moda las excepciones Pues no son caramelos No, yo creo que no Él es un equipo serio Y aunque le muevan y digan y hagan No, él no va a regresar